Música 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 Bueno gente, acá volveremos con el The Walking Dead Antes de los capítulos, bueno los capítulos anteriores Porque yo quedaba como una hora más o menos Para después fraccionarlo en capítulos O hacer todo lo ha sido completo Dependiendo de obviamente si es rete o no el juego Ehm Acá salía ¿Puedo subir? No No puedo conseguirlo Es demasiado alto Una cosa que el The Walking Dead Osea el capítulo, bueno los capítulos anteriores Ahí está Oh, te asustaste a la mierda de mí ¿Dónde has estado? Seguro Voy a tomar esa batería ahora Oh, sí, eh, sobre eso Estoy simplemente brincando ¿Qué hijo de puta? Aquí vas ¿Dónde se lo guarda de culo? Hace una cosa así gigante ¿Dónde se lo guarda? ¿Dónde se lo guarda? ¿Dónde se lo guarda? No, 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 no ¿Dónde se lo guarda? No, no No, no ¿Dónde se lo guarda de culo? No No ¿Dónde Cuando los muertos empezaron a caminar y el Crawford se cerró, parecía un buen negocio al principio Nos íbamos seguros, teníamos todo lo que necesitábamos para sobrevivir Luego las reglas empezaron a bajar No hay nadie que no pudiera justificar su lugar, ganar su mantenimiento No hay nadie que necesitaba cuidar especial Mi abuela era diabética, y por las reglas de Crawford, eso le hizo una liabilidad Lo mantuve un secreto Lo mantuve un secreto, lo mantuve un secreto Lo mantuve un secreto Lo mantuve un secreto No tenía tiempo para tomarlo antes de salir de Crawford Solo quería, ¿vale? No está bien, Bonnie, lo entiendo Pero es hermoso ¿Qué diablos? Creo que es la hora de salir de aquí ¡Hasta aquí! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para la pena! ¡Oh! 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 ¡El hacha! ¡Oh! ¡Oh! Me envió a buscar algo que podemos usar para abrirla. He encontrado esto. ¿Entonces? ¿Dónde llegaste? Lo encontré. Estuvo en la puerta de la puerta al final de la sala de atrás. ¡Li! ¡Aquí a esta mierda! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Nada! ¡No fue yo! Vea. Me envía mucho que el que haga no puede disparar. O sea, si dispara al Epife, si no dispara a aquel neta. ¡Están llegando! ¡Oh, mierda! ¡Esto debería mantenerlos! ¡No, señor! Pero ahora, ¿cómo podemos ir? ¡Incantar al armario! ¡Nos podemos abrir la puerta del malo! ¡Vamos, ¡no! 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 ¡Esto es mi culpa! ¡A todo mi culpa! ¿Qué diablos está hablando de esto? ¡Ben, habíamos hablado de esto! ¡No! Espera. ¡Quiero saber qué significa! ¿Qué significa que esto es todo tu culpa? ¡Kenny! ¡Estoy muy desculpa! ¡Estoy muy desculpa, hombre! ¡Pero niño! ¡Esto no es el mejor momento! ¡Lo que sea que lo hiciste, salvelo por tarde! ¡Oh, hijo! ¡No tenemos tiempo para esto ahora! ¡Estoy desculpa, Lee! ¡No puedo hacerlo más! ¡No tiene derecho a saber! ¿Sale qué? ¡Has estado yo todo el tiempo! ¡Portando todos nosotros en peligro! ¡Katcha y Duck! ¡Era todo yo! ¡Era todo yo! ¡Era todo yo! ¡Espera un minuto! ¿Qué estás diciendo? ¡Era yo quien hizo el negocio con los bandidos en el barco motor! ¡Nos dejando las suplices! ¡Tienes pensaba que pudiera mantenerlos de nuestras manos! ¡Cuando se descubrió, fue cuando atacaron! ¡Y eso es cuando Duck... ¡Oh, te voy a matar! ¡Está haciendo ruido! ¡Es peor! ¡Está haciendo ruido! ¡Es peor! ¡BEN! ¡Suscríbete! 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 ¡BEN! ¡Lo que quiero hacer es volver a Omi! ¡Y tú lo tienes en riesgo! ¡Puede! ¿No obtengo un voto? ¡Claro que sí! ¡Ben! ¡Es bonito! ¡Es mi amigo! ¡Te abandonó! ¡No te dudas! ¡Es una carga más que nada! ¡Eeeeh! 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 ¡Vos no votás! ¡Jajaja! ¡Eeeeh! ¡Ven esta dentro! ¡Ah si vien esta dentro... No! ¡Está rota ya! Mucho para la armadura, ¿qué es lo que pasa? Un poco de ruedas, eso es lo que ¿No cerraron esa puerta detrás de nosotros? No podía, el lock estaba cerrado Abstenerse a votar, que boludo es no votar Que porro hubiese puesto eso Ahí está, ahora si vamos a cambiar la opción, porque me digo que... Espera, ¿no tengo un voto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, bien, bueno, le voy a repetir lo mismo! ¡Ah, bien, bueno, le voy a repetir lo mismo! En segundo pensamiento, creo que voy a abstain Me abstengo ¿Qué haces afuera? Me abstengo No puedo hacer esto ahora mismo, me abstengo Me abstengo, lo descubrimos luego ¿Qué es el resto de nosotros? No, 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 no. ¡Vamos a morir! ¡Listo, la vuelta! Bien, volvamos a donde estábamos antes Ahora sí, dale, volvamos a donde estábamos antes, perfecto Vamos a ver que pasa Por abajo no quedo Hola, ¿todo bien? Adios ¡F***! No va a durar, ¡Vale a la pared! ¡A subirse adi chon! ¡Corre, corre! ¡Cuáles patas! ¡Tenga mierda! ¡Alejese! ¡Tenga! No se cuantas malas tienen, pero no importa ¡Vamooo! ¡Desaparecioso! ¡No importa! ¡Uy! ¡Que bueno que soy boludo! ¡Uy! ¡La cagadita! ¡Uy! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale!ific speed, mira! ¡Sácame el pie! ¡Dale, arrancaron el cuajo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! de una vez, por dios perfecto, perfecto uy, arriba buena gracias que punteria que tiene, boludo le da chiste, se lo para algo a la verga vale, vamo tenga afuera eso es mas facil, no te gusta nada que facil listo, nos vemos, permiso quiero pasar primero al cine, gracias no mi escopeta, chau tengo mi escopeta, valida al chau vamo 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 si no has venido a la ciudad de la carretera ¿crees? si, por qué no importa, puedo ver el sechazo donde llegamos de aquí, creo que podemos hacer bueno, ¿que estamos esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! con todos los semis que estaban antes atrás, creo que ya pasó tiempo un día ya pasó vamos, vamos y ahora veamos por qué lo que se movía era un zombie y ahora veamos por qué era lo que se movía era un zombie ya tengo que decidir si lo salvo o no lo salvo ¿que hacemos? dejámoslo, vamos vamos no hay tiempo, tienes que ir ahora venga 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 no no a la verga me levanto todos hacemos cagadas o todos hacemos cosas buenas y se termina, sería mal ya fue, dale no hay un poke, dale ¿por qué? no hay poke dale boludo ¿por qué no hay poke? lo he bloqueado ¿por quién dobla las campanas? Krista? ¿todo bien? ¡oh, yo! eh... hold on ¿es... muerto? Krista, no solo no no chico ¿cada, no? ¿qué 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 no? ¿Estás de vuelta? Tenemos la medicina. Muy bien. Me parece que puedo usar algo. ¿Estás bien, chico? Te ves peor que yo. Hacemos casi que no nos hicimos de fuera porque de esta mierda. Deberíamos dejarlo atrás, pero tuvimos la oportunidad. Chicos, ¿qué ocurrió ahí? Dejamos a alguien que te diga. Tengo trabajo para hacer. Ok, con un poco de suerte deberías comenzar a sentir mejor muy pronto. Estaré aquí por unas horas más para verlo. Déjame saber si necesitas algo. Gracias, Doc. Sí, muchas gracias. Quizás ahora es un buen momento para tú y yo tener un poco de hablar. En privado. Y me atropeé. Imagina que escuché mi vida, pero bueno. Es que no decía, no cambia nada. Siento mucho en lo de hoy y es de otra ayuda. No. 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 No lo siento muchísimo. No. Normal, como supernormal I am not going to She'll be safe with us Safer than she will be if she stays with you I promise you That's what you want for her, isn't it? To be safe You're coming at me with a lot of your murder I need to take it over Of course, take your time But I want you to think about some things You're a good man, Lee You've been protecting these people as best you can so far And they look up to you Rightly so But it's different with a child You might have brought her this far But sooner or later She might ask you for more than you can give her I'm sorry if that's hard to hear But it's the truth I appreciate it, Vernon Let me think about it, okay? You do that Niños Con los que puede jugar Pero tampoco sé si le va a Puede pasar algo Con ella Hey, ¿Vas a ir a algún lugar? Sí, estoy about to head out Just wanted to say thanks Thanks for everything It's been fun It's been fun No 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 God Oh, no, no, no. Se ha pasado lo mismo desde que se vuelve O sea, por cosas muy difíciles, sin recorrer Puede que no haya tiempo No sea seguro A sentirla No, no, no 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 Lo había bloqueado al día siguiente Mira, pasó un día, que rápido ¡Clementine! ¡Clementine! La gorra No hay nadie, boludo, ¿qué onda? ¿Dónde están todos? Yo me pregunto, ¿dónde están todos? ¡Clementine! 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 ¡Fue salz oferta!